Hola, mi nombre es Santiago Guía, soy de Asunción, Paraguay, director del corto Cuando el Día Nace. El corto fue grabado el año pasado en la Universidad de Colombia. Soy estudiante, ahora estoy en cuarto. Paraguay es un país que es caracterizado por la mitología que tiene su cultura. La cultura paraguaya es una cultura muy rica y entonces por medio de Cuando el Día Nace yo traté de como que retratar mi punto de vista de lo que yo veo la cultura paraguaya. En Paraguay hay mucho verde, hay mucha gente que vive en el interior y es caracterizado por la creencia popular de la mitología guaraní. Entonces, prácticamente en todo Paraguay la gente convive con seres mitológicos y seres mágicos. Ellos viven un realismo mágico. Y en el corto, justamente, la idea era que haya un realismo mágico en el interior del Paraguay. El corto está situado en el interior. Entonces, también es hablado en guaraní. Entonces, era como que hacer una mezcla de lo que es la cultura en cuanto a lo que sea realidad y magia. Entonces, eso.